En Chimborazo, se llevó a efecto una audiencia donde Giovanni López, sentenciado por femicidio en contra de la cantante Sharon, pidió justicia por una supuesta vulneración de sus beneficios, de sus derechos, tras un operativo realizado en el Centro de Rehabilitación Social de Río Bamba. Vamos a ver entonces acá la nota en esta oportunidad. ¿Qué pasó, Néstor? Charicidio. Veamos. Desde noviembre del año pasado, Giovanni López Tello está recluido en el Centro de Rehabilitación Social de Río Bamba, pidió audiencia por una supuesta vulneración de sus derechos. Usted dice que le ha vulnerado sus derechos por parte de la policía nacional. El defensor público, en las afueras del edificio judicial penal de Río Bamba, aseguró tal vulneración en contra de López. Está demandando los tratos oscureles y inhumanos que se están llevando dentro del Centro de Privación de Libertad por instituciones u organismos que, bueno, son conocidos aquí como la policía judicial, tal vez fiscalía, falta de negligencia y entre otros operadores. Hay que recordar que Giovanni López Tello fue condenado a 26 años de privación de libertad por femicidio en contra de Edith Rosario Bermeo, más conocida como Sharon la hechicera, por lo que no hay ninguna petición de habeas corpus. De la naturaleza de esta audiencia, pues no va a ser justamente para recobrar la libertad de Giovanni López, ya que existe una sentencia condenatoria y de hecho ya se encuentra ejecutorial. En el caso de que la juez tome los correctivos y privativos para garantizar a que Giovanni López no sufra nuevamente estos desvances que ya han venido suscitándose hace varios años atrás. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Bueno, todos los seres humanos tenemos derecho, los ecuatorianos, hablando de la justicia ecuatoriana, tenemos derecho a nuestra defensa y es lo que está aplicando Giovanni López. Esperemos que la justicia brille, como siempre esperamos. Esperemos que los que están encargados de este caso y de todos los casos sean bien revisados y que lo que es bueno para el uno también puede ser bueno para el otro. No hay que escatimar, ni hacer separaciones, ni hacer distinciones por algo emotivo. Todos los casos merecen el mismo trato. Venga de donde venga, sea la persona que haya sido la víctima, igual. Sí, yo creo que se cumplió el debido proceso, ya tiene una sentencia. Dentro de esa sentencia, al parecerse lo que dice aquí el abogado al defensor público, se ha vulnerado alguno de los derechos del ciudadano y que quieren que se aplique la norma tal como es, como el reglamento lo dictamina ya cuando está sentenciado este señor Giovanni López, quien fue sentenciado obviamente por el asesinato, hallaron la hechicera. ¿Cuánto vacío tendrá este juicio, no? No sabía que estaba en Río Bamba, pensé que estaba aquí. Sí, pero bueno, por algo lo han trasladado allá, de pronto para preservar su vida, o, no sé, aislarlo de la tentación de provocarle un problema más a él. Sería como sea un ser humano y merece también la justicia que es impartida para todos los ecuatorianos.